Hola a todos chicos, chicas, remedios y salud les da la bienvenida, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente. Propiedades de la lechuga batavia para la salud La lechuga batavia tiene características rizadas y al tacto mantecosas, son una variedad auténtica de la lechuga que en semejanza a otras tiene un sabor muy neutral. En el mercado se encuentran variedades entre rojizas y verdosas. Las lechugas en todas sus variaciones y tipos son sumamente saludables, bajas en calorías y grasas, ideal para dietas bajas en sales y con el fin de mantener un peso adecuado. La lechuga se usa en gran cantidad por lo que hace saciar el hambre y evita que consumas más grasa de la que debes antes que nada. Hola chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Entre las propiedades que destacan de la lechuga batavia encontramos betacaroteno que ayuda a prevenir diversas enfermedades, vitaminas especialmente C y D, fibra, magnesio que ayuda a retener tejidos, además tiene propiedades analgésicas y tranquilizantes que ayudarán a calmar diferentes trastornos. La lechuga batavia evitará que pases por períodos de estreñimiento, gracias a su capacidad de contener fibra. Tus niveles de azúcar y sal se nivelarán. Ayuda a personas que sufren de problemas cardíacos y de diabetes, y también para personas que igual quieran evitarlos. ¿Cómo prepararla? La lechuga batavia se puede preparar tanto en platos calientes como fríos, como ensaladas y posteriormente aderezadas. A continuación se explica una receta con lechuga batavia. Ensalada de pasta. 1 ramo de la lechuga batavia, 2 tomates, 1 cebolla, 6 aceitunas, 2 tazas de pasta cocida, pollo cocido o si es de su preferencia puede variar este ingrediente por atún, salmón, cochino o carne de res, y por último condimentos a su gusto. Corte en pedazos pequeños la lechuga, corte la cebolla y el tomate en cuadros, haga rodajas con la aceituna, en un bol agregue todos los ingredientes, revuelve los ingredientes y adereza al gusto. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo, con sus amistades del facebook no se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.